Diccionario. Arroba diccionario. Alagado. Alagado describe el sentimiento o estado de una persona que ha recibido elogios o cumplidos, generando en ella una sensación de satisfacción, alegría o gratitud. Alguien se siente alagado cuando otra persona destaca sus cualidades, habilidades, apariencia o logros, lo cual puede elevar su autoestima y hacer que se sienta apreciado o valorado. Este término también puede reflejar un estado de sorpresa o humildad al recibir elogios inesperados. La sensación de estar alagado contribuye al bienestar emocional y suele fortalecer las relaciones interpersonales.